¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, creo que son todos Pero bueno, LOLBIT Se me hace raro que aparezca el huevo así No sé si vaya a ser un logo ahí Sin más Vamos a ver primero LOLBIT Aquí Oh, oh, a ver Que parece como una... ¿Tiene sonidos? Me dijo, por cierto, al final Contra este, tal vez Vea como, cuáles son los ataques De cada estos, también los voy a ver Ahora sí voy a ver todos A ver ¿Sale como de la tele? Eso quiero en detalle Para los que no sepan, obviamente LOLBIT LOLBIT es un animatrónico Bueno, sale Creo que en Sister Location Y está en una tele O algo así Y sí, sin más Está en una tele Por Dios Es muy parecido a Funtime Fox Sí, solamente tiene unos colores más Este... Pues así Morado con naranja De hecho, ahorita lo comparamos Vamos a ponerlo a un lado Como pueden ver Es exactamente Parecido Sí, literalmente Me imagino que no le costó mucho Poner a ese Simplemente cambia la textura Y algunos detalles Y más Pero bueno Como ven, tiene sonidos Obviamente Este ya lo habíamos visto Pero lo agrego por... Ahorita quiero ver cómo ataca Porque me dijo Danny Fox Que lo utilizara Pero bueno Bidibab Bidibab son los monitos estos A lo que dice Que creo que son como esto Como este O como LOLBIT Que es exactamente Parecido a los ataques Simplemente que Reducidos por Tres o dos veces más Creo Es más chico La animación de caminar Está muy bien hecha A ver, camina A ver, quítate Pues la animación de caminar Está muy bien hecha A ver Los Bidibab Pues son los Estos monitos chiquitos Vamos a ver Suena como de hierro Bien Valora Yo perreo sola A ver Después de esa tentería Después no se esté oyendo Todo el rato Es que bueno Ah No puedo Soy un árbol Qué buen detalle La verdad Eso está también Muy logrado Mira nomás Esas dos Piernas Mira Dejemos de tontería Uy me asalté Ah no Pensé que me lo había asaltado La exotic La exo A ver Vamos a irnos de aquí Porque siento que se está moviendo Un poquito La La grabación Pero bueno Exotic Burles ¿Cómo se llama? Burles Sí Son los bloques estos Que salen en el ¿Dónde? En el En el Sister Location Obviamente Todo estoy diciendo Sister Location Y todo es de Sister Location Ah espera un momento ¿Qué es esto? Estoy viendo el logo Del Olbit Ah la tele Esa es la tele Que Está A ver Está buggeada La textura De atrás Eh Uy Dani Este detalle Creo que está Creo Creo que está Transparente Esa parte Detrás A ver Esta parte Creo que está buggeada Eso de allá Pero está muy bien Lograda la tele A ver Si no Es la Ay wey A ver Si es la tele Literalmente Esta Desaparece Y sale El de enfrente Y esto No sé si Esto 10 pesos A que Danny Fogg Le pone un secreto Si o si Dios No sé por qué Se me está Trabando mucho La pantalla A ver Esto ya lo vimos Fontaine Freddy Electro Bab No sé Que diferencia Tengan Está mamadísimo Y no se puede mover Y A ver Por Dios Porque se me está A ver Vamos a hacerlo Si acá Volteando Si acá Porque por alguna Extraña razón Creo que Esta es niña Y este es niño Algo de ataque O algo De tener De diferente A ver Vamos a cambiarnos A modo supervivencia Vamos a poner Equiparnos Para que no nos Hagan el delicioso Bien Rápido A ver Me voy a quitar Uff Esto no nos va a atacar Esto obviamente tampoco Así que a ver Vamos a irnoslo poniendo Y También traje De hecho A ver Vamos a ver Que pasaría Si pongo Un mojo A ver Vale volumen No los ataca Creo A ver Ah pensé Que le iba a atacar Atácalo Me gustaría Que atacara No No los detecta Como No No está en su programación No atacar A ver Entonces Me gustaría mucho Que atacara a Fox D Para que se dieran Ahí a vergas Pero bueno Pues desafortunadamente Nos sirvió eso Vamos a pasar por esto Vamos a equiparnos Y ver las animaciones De ataque A ver Aquí Lo cambiamos Aquí De rapidito Así Uy Así No Lo acabé de tirar Así No lo No lo ponemos En la Así Y No sé Si matarlos De hecho Si Vamos a ver Que tiene De nuevo Creo que Tienen animaciones De muerte Creo que Ya tengo Todos seleccionados ¿Verdad? No Me falta Lolbit Ah no Ahí está No pues ya Vamos a ver Como nos atacan Vamos a cambiarnos A modo de supervivencia De rápido Por Dios Estoy sudando Si llegaste Hasta este momento Del video Comenta Hashtag Guapo Y ten corazón A ver Esto Supervivencia Por favor No vengan Por mi Todavía Así Vamos a poner Primero Lolbit Y ya Viene Atacar A ver Para no tocar Dios Que rápido A ver Bien ahí A ver A ver Uy 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 Que es muy rápido Lolbit A ver Si se llama así No Ni mal Dios Es muy rápido ¿Cuánto baja de vida? Tengo Neder Tengo Tengo la No No A ver Valido Caca No Vamos para Caca Que buena Bien 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 A ver Vamos a poder Vamos a poder Ver a detalle Que me ves A ver Aquí los podemos Ver a detalle Ah Ya están acá De hecho Creo que tienen El mismo ataque Uy Valora 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 Creo que no los puede Empujar No me ataques No me ataques Que me atacas Tú baila Me está atacando Con el daño Del perreo No A ver Dios A ver Vamos a irnos Por aquí No A ver Tú caite Tú caite Yo no Me muero Me mata Me mata Es que si bajo Vale Verga Ah Pues ya Literal No Ah Conservo Todo Conservo Todo Bien 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 Pensado Parra A ver Vamos a ver Por último A Fontaine Foxy A ver A ver A ver Con Con razón Decía que era el mejor Y que corre en el agua No Corre ¿Por qué no te sumerges? Corre en el agua Es Goku Está volando en el agua Que flota Cada vez los hace más Dioses A los animatrónicos A ver Quiero ver de nuevo esto Miren esto Dios A ver Ya Ya Así Ah Que todavía tengo la de este Y me sigue matando A ver Quiero ver la animación De Uy 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 A ver Quiero ver la animación De muerte Vamos a luchar Contra un Electro Y me sigue matando A todos A todos le sale eso Cuando te van a atacar Muy bien A ver Siento que se está yendo Es que lo tengo Lo más bajo Bien 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 Ya no se hace una entidad Golpe Bien Porque estaría absurdo Porque estaría absurdo Que no le quitara eso De que fuera golpeable Todavía a pesar de que está muerto Bien pensado Woody Y creo que esta también es lo mismo Pero igual no lo vamos a enfrentar Bien Es lo mismo Es lo mismo Es lo mismo Pero es niño Es aquí Muere Muere Si tienen la Uy Esta la tiene más No Este la tiene más abierta A ver Vamos a Poner a No Corre 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 Creo que ya no me sigue Desde aquí Bien Uy Siento que se va a estar difícil De matar Si no lo puedo matar Si me voy a cambiar a super Si se buggeó Uy Este no tiene animación Cuidado Este no se le ejecuta La animación de muerte O no la tiene Creo que todavía no Ah Me dijo Creo que había dicho Danny Fox Que todavía no está pulido Esa parte Como le digo Gente Esto es una beta Así que tranquilos Todavía falta más Por agregar Detalles por pulir Quiero ver mucho esto El ataque del No Patada giratoria And Fun time Uy Este Creo que nos falta Pero creo que este Ah Este ya lo habíamos visto Si Creo Perro Zorro Andele Bien 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 Me gusta mucho este efecto El efecto de que le sale esto El El Eso El efecto este De Las partículas estas De como si fuera humo Como si estuviera jodiendo Que buen detalle Pero bueno Este Así que gente Básicamente Eso es la actualización Este De la beta 2 Así que Gente tranquilos De hecho ustedes mismos Ya pueden ir a descargarla La tienen en la descripción Se me olvidaba decirlo Pueden ir a descargarlo Pueden ir a aprovechar Y jugar con la beta 2 La tienen en la descripción Y el canal del creador Igualmente lo tendrán Para que vayan A suscribirse Y apoyarle Así que vayan a darle mucho cariño Y Esto es todo Ha sido por el video de hoy Nos vemos Hasta el siguiente video Chao Chao